Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Escucha el deseo de Dios para cada uno de sus hijos Ezequiel 36 26 Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne El 4 de diciembre de 1967 El mundo se sorprendió ante el anuncio de que el día anterior un equipo de cardiocirujanos de Sudáfrica encabezados por el Dr. Christian Barnard había llevado a cabo el primer trasplante de corazón del mundo y que el paciente había sobrevivido ¿Por cuánto tiempo? Nadie en ese entonces lo podía decir La operación se practicó en Louis Waskansky un comerciante de 55 años que estaba al borde de la muerte por causa de lesiones irreparables en su corazón Una vez terminado el trasplante se aplicaron electrodos a las paredes del nuevo corazón se conectó la corriente y el corazón comenzó a latir El principal peligro que enfrentaban los médicos y sobre todo Waskansky era que su organismo rechazara su nuevo corazón Y de acuerdo con el Dr. Jacobus Berger director médico del hospital los primeros dos o tres días que siguieron a la operación fueron los más críticos Dijo Berger Mientras más soporte Waskansky mejor Aunque esto no significa que su corazón no sea rechazado más tarde El organismo puede decidir en un término de 5 a 10 años si quiere o no quiere ese corazón A pesar de todo lo que la ciencia médica pudo hacer los síntomas del rechazamiento inmunológico y otras complicaciones comenzaron a manifestarse el 8 de diciembre y 13 días más tarde el 21 de ese mismo mes Waskansky falleció Esta fue la primera ocasión en que los médicos le dieron a una persona un nuevo corazón físico Pero Dios ha estado dándoles a los seres humanos nuevos corazones espirituales desde que la humanidad cayó afligida por esa fatal enfermedad del corazón que llamamos pecado Tal como ocurre con el caso de los trasplantes de corazones físicos acontece con el trasplante de corazones espirituales Es decir que mientras la persona viva siempre existe el peligro de que el nuevo corazón sea rechazado Pero tal como en el caso de Waskansky mientras por más tiempo conservemos el nuevo corazón menos peligro habrá de que lo rechacemos finalmente Si Dios te ha dado un nuevo corazón ¿Qué momento mejor para renovar tu decisión que precisamente en este instante? Y al hacerlo encontrarás que esta es siempre una mejor manera de vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!